Waldo, hablando de discusiones, uno también se pregunta si es lo mismo hablar con Bernic o discutir con Bernic que con Aníbal Fernández. A propósito de la discusión entre ustedes dos anoche, no sé si la podemos... ¿Tenemos un segundo para repasarla? A ver si lo podemos poner. Dale, ponelo. No, con respeto, yo valoro que tiene una silla caliente y pone la cara, pero... No, la cara no, pongo el trabajo y la responsabilidad y el compromiso todos los días. No es la cara. Pero no se puede disociar que es parte de un gobierno y usted habla como si no fuera parte de un gobierno. ¿Quién liberó a esos delincuentes? ¿Quién liberó a 4.500 delincuentes? El Poder Judicial. Es el dueño de la libertad de todos los detenidos. ¿Y quién tiene la teoría zafaronista sobre el Poder Judicial? Yo no la tengo. Bueno, usted es parte de un gobierno. Se le expliqué 20 veces que yo no comparto la teoría zafaronista. Bueno, no la comparte, pero es parte del gobierno. Dicho esto, y fijada la posición... No lo digo ahora, lo dije siempre. Sí, pero que usted lo diga no lo exime de la culpa ni de la responsabilidad. Pero usted no entiende una cosa, usted está tratando de mezclar peras con bananas. El problema de la teoría de zafaroni no es de quienes ejercemos el cargo ejecutivo, sino de quien tiene la responsabilidad y en su poder la decisión de liberar o no a un preso, que es la justicia. Los dueños de la libertad de un preso es la justicia, el juez de ejecución penal. Por lo tanto, la teoría de zafaroni la discutirán aquellos que tienen esa responsabilidad, que es la justicia. Yo estoy en el Poder Ejecutivo, tengo una responsabilidad, no soy zafaronista, estoy totalmente en contra, o sea, ni siquiera en contra, porque nunca entendí la teoría de zafaroni. Sí, pero tiene un gobernador que es zafaroni... Perdón, yo hablo por mí, ¿no? Tiene un gobernador que sí, es una incongruencia. Pero discúlpeme, el ministro de seguridad del gobernador no es zafaroni, es Sergio Berni. Pero usted no es una pieza estanca fuera de un circuito, y no me subestime diciendo que mezcla peras con mananas. Justamente lo que mezcla peras con mananas es un gobierno que tiene posiciones antagónicas dentro del gobierno, y en seguridad usted sabe que eso es gravísimo. Bueno, Berni se siente una pieza estanca en un circuito, me da la sensación. Ahí pasa lo mismo que lo que hablábamos recién, ¿no, Waldo? Es que es lo mismo, este gobierno tiene proyectos antagónicos. Pero, digo, tengo la tranquilidad, a mí no me gusta hablar en ausencia, pero como se lo dije en la cara a Berni, como ustedes me conocen, hago política, mi off es bastante parecido a mi on. Ahora que está de moda el off y el on, vieron que ustedes no deberían hacer más off, parece que lo van a prohibir. Berni, primero que habla de él. Matan gente todos los días y le falta empatía. Digo, él dice, yo en un momento me dijo, ¿no? Yo vengo acá a un pelotón de fusilamiento. Digo, un debate en una mesa es un pelotón de fusilamiento, un pelotón de fusilamiento, el conurbano y cada vecino que sale cada día. Que esto viene de hace 40 años, porque Berni habla como si hubieran llegado ayer. Y la provincia de Buenos Aires la han gobernado, no solamente los últimos 14 de los últimos 18 años, sino que los últimos 32 de los últimos 38 años, o 30 de los últimos 38 años. Y el conurbano más caliente, el tercio del conurbano más caliente, la Matanza, José Cepá, Florencio Varela, la han gobernado 40 de los últimos 40 años. Entonces, a mí lo que siempre me sorprende del kirchnerismo es esta actitud psicopática. Yo soy parte de la política, y de hecho soy un hombre que legislativamente estoy vinculado al área de seguridad, presidí cuatro años la bicameral de seguridad. Y ejerzo la responsabilidad diciendo, me siento a conversar con alguien que dice, bueno, somos parte de esto. Te hablan como si no fueran parte de esto. No, ahí me parece que con Berni coincidían. El problema es una discusión que Berni puede estar teniendo hacia adentro del gobierno. Berni dice algo que me parece que Wolf, y Luis también se lo marcó, dice algo que él mismo sabe que es una falacia. El zafaronismo entra de la mano de la política. Los jueces no nacen después de una tormenta como si fueran a un guito abajo de un árbol. Los jueces son nombrados por el poder político y venimos desde los ministres para acá seleccionando jueces que tienen un direccionamiento doctrinario que va todo en el mismo sentido. Y las organizaciones de jueces que responden esto como justicia legítima han sido apañadas y bendecidas por el poder político. No solo eso, venimos desde el año 1983, yo siempre lo repito. A los jueces los elige el Senado de la Nación, que tiene mayoría justicialista del 83, y que maneja la comisión de acuerdo del 83, y tiene mayoría durante los 40 años de democracia. La justicia, bueno, desde el 94 el Consejo de la Magistratura tiene mayoría casi el 100% del tiempo que es donde se recusan a los jueces. Entonces, el zafaronismo no es solamente la justicia. El zafaronismo, por ejemplo, es denostar al policía que sale a la calle y denostar a Chocobar, por ejemplo, o no querer traer las tasas, por ejemplo. O el zafaronismo es que salga el ministro de Justicia a promover, y el presidente de la Nación, a promover una manifestación en contra de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que yo nunca puedo coincidir con Bernie es esta capacidad que él tiene de creer que se salva solo. Y cuando uno es parte de un gobierno, tiene la responsabilidad institucional de hacerse cargo de lo que hace su gobierno. Fue el gobernador Kicillof el que promovió durante la cuarentena de que las cárceles no daban abasto para bancarse el COVID, y lo primero que hizo fue pedir que se saque a los presos de la cárcel, con jueces que son elegidos por el Poder Ejecutivo, perdón, que son elegidos por el Senado de la Nación, y que los jueces sienten. Entonces, Bernie tiene esta... En realidad, para mí no es una capacidad, es una característica. ¡Qué nefasta! A mí me daría vergüenza ser ministro de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires, y ver cómo me chicanea el ministro de Seguridad de la Nación. Bueno, ya lo discutieron ayer, ¿no? Digo, porque no está Bernie tampoco... Creo que quedó clara la discusión. Waldo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, yo veo estas cosas... Gustavo, cuando preguntamos por el tema, por ejemplo, si está resuelto que van a votar, no está claro que va a votar el frente... Bueno, el frente de todos, ni hablar. Pero la oposición tampoco respecto del Fondo Monetario. Bueno, nosotros lo mencionábamos antes. Hasta aquí lo que tenemos es un principio de entendimiento. Es como que tenés el título de cada capítulo. Después, en cada capítulo, hay un montón de contenido que hasta el momento, por lo menos creo que la mayoría de nosotros, no sabemos específicamente. Pero viste cuando dicen letra chica. Ayer, Pablo Yedlin, diputado Yedlin, decía, no hay letra chica, es o sí o no. A ver... No es tan así. No es tan así. Claro, lo aprobás o no lo aprobás. Eso sí, creo que lo que Gustavo dice es que no se puede modificar esto. Entra como entra y se aprueba o no. Ahora, lo que quieren conocer es cuáles son las condiciones. Igual, de todas maneras, que tiene el acuerdo exactamente. De todas maneras, yo creo que el problema no está ahí. Yo estoy de acuerdo con vos, Pancho. Yo creo que el tema de la letra... A ver, no creo que este acuerdo le vaya a decir al Congreso que hay que aumentar impuestos, como dice la oposición. Me parece que no lo va a decir. Y creo que más o menos las condiciones de reducción de déficit, de emisión y todo esto, las conocen. Me parece que el problema es político. Yo creo que la pelea está hoy dentro de... A ver, ¿cómo posicionarse? ¿Cómo posiciona? ¿Qué vas a hacer vos frente de todo finalmente con el costo político de esto? ¿Y qué me vas a hacer pagar? Me parece que esa es la discusión en la oposición. Bueno, ahí está en comunicación el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo. Lo vamos a saludar. Cristian, gracias por atendernos. ¿Está resuelto que van a votar? Porque no queda del todo claro. A ver, es imposible decir que vamos a votar si no vimos que íbamos a votar. Pero los lineamientos están más o menos, ¿no? Bajar la emisión, bajar el déficit fiscal. Hay un anuncio del ministro cuando anuncia el entendimiento, y Gustavo Malamoni lo explicaba bien, donde son títulos. Ahora, vamos a Mar del Plata, ¿por dónde vamos? ¿Dónde vamos a cargar? ¿En qué auto vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, la verdad es que el cómo, que seguramente está en parte de ese acuerdo, creo que es el que va a tener el Congreso. Si es cierto, es sí o no, no se puede modificar. Pero también nos hemos puesto algunas condiciones. Así como decimos, no queremos que la Argentina entre en default, tenemos que ahorrar como país nuestras deudas, también le exigimos al oficialismo que sea responsable. ¿Y qué no votarían? ¿Quién no votarían? Es más responsable la oposición que el oficialismo. O sea, escuchar a los senadores, escuchar a los jefes de la bancada, la renuncia. ¿Lo que hacen? ¿Cómo se preparan en el discurso? La verdad es inentendible. Cristian, ¿qué tiene que haber en el paquete este para que ustedes voten en contra, por ejemplo, o se abstengan? Yo te diría dos elementos seguros, Pancho. Aumento de impuestos y sobrecargar los pagos para el 2024. Aumento de impuestos. Los pagos quedan todos para allá, ¿no? Claro. Cristian, este es un acuerdo de dos años y medio que después empieza a caer todo de vuelta. Por eso mismo lo digo, sobrecargar el 2024, pasar toda esta pelota, no es una negociación. La negociación, si no, consiste en pasar todo este pago al 2024 para cuando nos hagamos cargo nosotros del gobierno. Así como dejaron los fondados, como dejaron todo colgado, como dejaron con un déficit 7,5. O sea, todo lo que hicieron la otra vez lo quieren volver a hacer para el momento de la asunción. Así que nosotros lo que vamos a hacer después de 26 meses de que este gobierno asumió, que sabía que había que hacer una renegociación y que parece que esto no lo hizo ni para adentro ni para afuera. Porque no están de acuerdo ni en su propia fuerza y todavía llegaron a un acuerdo con el fondo. Pero digo, nosotros tenemos como, no vamos a poner palo de la rueda, somos razonables, entendemos la responsabilidad que tenemos como dirigentes de nuestro país, que es algo que parece que no entiende el frente de todos. Ahora, Cristian, dentro del bloque de ustedes, ¿hay algunos que dicen que explote todo, no me importe, que pague el costo del gobierno? Para que no tengamos una herencia nosotros. La posición que yo estoy expresando, igual lo decía también, es la posición de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que nos reunimos el jueves pasado, que es donde están los gobernadores, los presidentes de los partidos, el expresidente Mauricio Macri, los presidentes parlamentarios, tanto de diputados como del Senado, y ahí nosotros expresamos poner nuestra posición. Y esta es nuestra posición. Y nosotros lo que queremos ver para votar, porque, digo, es positivo y negativo, también hay abstención. Sí. O sea, puede haber gente que se abtenga de ustedes. No, a ver, la idea nuestra es votar todos juntos, no es que haya gente. Pero eso es una diferencia también. La coalición cívica decía, no, que vote cada uno a conciencia. La coalición cívica comparte en la Mesa Nacional, ahí está la posición, Maxi Ferraro, cuando habló en la conferencia de prensa, la ratificó, todos ratificamos. Lógicamente, nosotros quisiéramos que haya un modelo lógico de un país sostenible y poder tener visibilidad de la Argentina cumpliendo en el mundo, que nos permita nuevamente tener relaciones distintas, tener crédito, no solamente para el país, sino para nuestras empresas, poder bajar la tasa de interés internacional, poder tener inversión en la Argentina. Bueno, eso es lo que queremos, por eso sabemos que es lo que va a producir trabajo y sacarnos de este tratamiento que venimos teniendo. Entonces, entendemos que necesitamos un buen acuerdo con aquellos que la Argentina le debe dinero para que sea creíble en el mundo. Ahora, ¿y el requisito de bajar el gasto no está? ¿Nadie pone esa exigencia? Yo supongo que más que bajar el gasto, lo que debe exigir el fondo es un esquema donde es un banco, ¿dónde vas a sacar la plata para pagarme? Entonces, si vos tenés este gasto y tenés estos ingresos, y yo supongo que Guzmán habrá explicado desde dónde se va a hacer, porque no vas a emitir más, vas a emitir un tercio, vas a tener que bajar la inflación, vas a tener que tener, y es el acuerdo, 5 mil millones de dólares en reserva de acá a fin de año, bueno, ¿cómo lo vas a tener? Estas cosas nosotros no lo sabemos, son enunciadas, lo decía Gustavo Malogoni, estos son títulos, la lógica es, un ministro de Economía que se siente con la oposición, lo dejó plantado dos veces, la última vez que lo vimos hablaba de Sarasa, un ministro de Economía que nos diga, este es el camino por donde vamos. Yo me imagino que ahí hay seguramente un trabajo que lo está haciendo la inflación, recuando los salarios de todos nosotros, y por eso pregunto si la política por ahí puede decir, bueno, que haya un gesto que se incluya a la dirigencia política en la baja del gasto para cumplir con este acuerdo, que en definitiva no es solamente al fondo que le interesa, supongo que a todos les interesa salir de la crisis. Por supuesto, y yo digo, a ver, uno que se me generaría en un país normal, el ministro de Economía y el gobierno que necesita el voto de la oposición, a un ministro de Economía que vaya teniendo a la oposición, a suficientes referentes económicos, al tanto de las negociaciones, que venga y explique en la Cámara de Diputados una reunión con los bloques, con los presidentes del bloque, vicepresidentes de la Comisión de Hacienda, con quien cada uno de los bloques elija una comisión, si se quiere, chica, y puede explicarnos a nosotros cuál es, cómo se lo imagina, cómo se imagina llegar a los objetivos. Digo, bueno, esto no está. La reunión que iba a hacer con nosotros no la hizo, es de público conocimiento. Entonces, la verdad es que ¿con qué van a venir? ¿Qué van a hacer? La verdad es que nos enteramos por lo que dicen los medios, por lo que podemos conocer de primera mano de parte del oficialismo. Cristian, se contesta que Mayán, presidente del bloque del Senado, dijo que, bueno, estaba diciendo que conocía menos que yo, más o menos. Ahora, Mayán, Cristian, ustedes interpretan que Mayán dijo eso, en parte lo mismo porque no conocen el, es medio raro que Cristina no lo conozca, pero bueno, y Mayán es uno de las manos de derecha de Cristina, digo, porque no conocen el texto, porque no conocen lo que va a tener el memorándum, o porque le están pateando políticamente la cuestión a Alberto Fernández a que ustedes empiecen el partido en diputados y así después le dejan las manos libres para decidir a ellos. A ver, no sé, porque yo, la verdad que hay que, creo que a ustedes le debe pasar lo mismo, esto de tener que entender la parte de la política, de comprender qué es lo que están negociando, comprender cuál es la interna de frente de todos, que es el gobierno, la verdad que es como demasiada exigencia para la oposición, me parece que tendría que haber una frontalidad lógica. Aquellos que ingresaron por la misma lista, que lo hicieron presidente Alberto Fernández, su vicepresidenta que lo anunció, digo, tendrían que estar viendo y discutiendo cómo sacamos la Argentina del lugar que está, de los niveles de pobreza. Yo creo que cuando ven estas discusiones, la gente que ha perdido el trabajo, la cantidad de chicos que ha perdido la escolaridad en los años de pandemia, cuando ven la violencia de la inseguridad del conurbano, cuando ven lo que pasa con la droga, lo que está pasando en Rosario, me parece que como que nos aleja. O sea, no puede ser que hoy no podamos caer discutiendo en el Parlamento leyes como la reforma del alquiler, mirar con futuro porque es un año no electoral, la boleta única, sacar que no, los monotributistas que están debajo de la línea de pobreza no paguen ningún impuesto. Me parece que tenemos que estar apostando a otra cosa y hoy estamos en una discusión que tendría que ser saldada rápidamente y tener una mirada hacia futuro y cómo se reconstruye la Argentina. déjame hacerle una pregunta a Claudio Marangoni que iba a decir, mirá, qué grande Claudio Marangoni. No es la primera vez que me pasa. A Gustavo Marangoni porque se va a tener que ir, pero esto que estábamos hablando, la postura de Mayanz, la de Selen, ¿puede anticipar una ruptura del frente de todos o no? ¿O van a convivir así ambiguamente de acá a 2023? Es especulativo, ¿no? Me parece que a lo mejor no una ruptura formal. Me parece que no una ruptura formal. Pero es obvio que hay cuestiones en el principio de entendimiento que son, para algunos, legítimamente, por supuesto, son difíciles de administrar porque el acuerdo te está pidiendo que pases de tasas negativas a tasas positivas. Te está pidiendo que pases de mucha emisión a poco y nada de emisión. te está pidiendo supervisiones trimestrales, te está pidiendo bajar la magnitud de los subsidios a las tarifas de electricidad y de gas con todo lo que ello implica. Y hay sectores dentro de la coalición que históricamente se manifestaron a favor de todo lo que el acuerdo dice que hay que corregir. Por lo tanto, me parece que es obvio que... lo ha expresado el presidente o el que era presidente del bloque de diputados hasta hace muy poco. Entonces, evidentemente que se trata de cuestiones muy importantes en las cuales algunos han sostenido y siguen sosteniendo que ponen otros puntos de vista que son respetables. Digamos, que a lo mejor la emisión no genera tanta inflación, que tener tasas negativas es bueno para el desenvolvimiento de la economía. Son puntos que obviamente son difíciles de armonizar. Da la sensación de que algunos probablemente no acompañen el voto más allá de conocer la letra chica que a mí me parece importante porque uno podría decir a ver, yo digo que me parece un principio de entendimiento sensato. Es como si vos me dijeras si yo quiero asegurar el auto contra granizo, terceros, etcétera. Digo, sí. Ahora, si vos me decís por eso firmate estas 10 páginas sin leer, te digo, no, mirá, déjamela leer, está bárbaro, yo estoy de acuerdo con el seguro contra granizo, incendio, todo, pero si te tengo que firmar quiero ver la letra chica que después que me diga que si graniza lo miércoles y lo viernes no me lo cubrís y lo martes y lo jueves y digo, es lógico, si yo fuese diputado o senador de cualquier fuerza política te dijera, obviamente, que quiero conocer lo que me invitan a aprobar para ver si estoy de acuerdo o no. Y hay una serie de cuestiones que son técnicas que hay que ver cómo se implementan y hay que ver también respecto del tema de las tarifas que yo creo que es el punto más sensible porque cuando vos ves el déficit de la República Argentina que está en el orden de tres puntos, 2,5 son subsidios a las tarifas de electricidad y de gas. Así que obviamente por ahí está y ese sector obviamente siempre ha sido el de mayor puja respecto a qué hacer no sólo entre las dos fuerzas o las dos coaliciones políticas más importantes que tiene la Argentina sino dentro de la coalición político-fisalista. Entonces es una cuestión basal. Gustavo, en cambio los radicales piensan que perdieron las elecciones de 2019 por los aumentos de tarifas. Bueno, lo hemos hablado alguna vez. Yo creo que eso no es estrictamente así porque en el 2017 ya estaba ejecutado buena parte y hago la aclaración no defiendo la metodología de Aranguren para actualizar las tarifas pero lo que digo es que entre el 2016 y el 2017 se aplicó un fuerte incremento de tarifas y juntos por el cambio ganó las elecciones intermedias del 2017 así que en todo caso yo creo que la performance del 2019 tuvo que ver más con la corrida cambiaria que inició en abril de 2018 mucho que con las tarifas de 2016 y 2017 insisto sin que esto suponga convalidar la forma en que se actualizó esta tarifa pero lo cierto es que en la Argentina se te escapa la tortuga cuando no gobernás el dólar que es precisamente lo que lleva a la imperiosa necesidad de tener algún tipo de acuerdo con el fondo porque todos sabemos que las reservas del Banco Central de la República Argentina en este momento están en netas negativas vamos a usar la matemática inexacta son pocas o nulas entonces necesitas el acuerdo sí o sí lo quiero despedir a Cristian gracias Cristian disculpa la demora pero teníamos muchas cosas muchas gracias muchísimas gracias Gustavo siempre es interesante escucharte gracias por la invitación vamos a hablar en un ratito de los fraudes digitales y no tan digitales gente que te clona la identidad y dice soy Rubén Rabanal quiere un crédito no des ideas que hace poco me pasó bueno más o menos y obviamente qué pasó y qué está pasando en el seno del fondo monetario en este momento están transcurriendo las reuniones estamos esperando si hay algún comunicado o si alguno de los participantes sale a dar algún indicio de hacia dónde fue o por dónde fue esta reunión informal del director de la Argentina y siguen los juicios y siguen avanzan las causas contra Cristina vamos y volvemos dale un saludo y siguen los juicios y siguen los juicios